Bajos precios, cambio climático, el aumento en los insumos, escasez de mano de obra y poco crédito. A esto se enfrentó el sector cafetalero del país. Pese a esto, los productores del grano de oro consideran que el ciclo 2018-2019 fue un buen periodo en términos de producción. Este ciclo se cerró con 3.400.000 quintales. El ciclo cafetero termina el 30 de septiembre, o sea, terminó del ciclo 18-19 y comenzamos en octubre el 19-20. El ciclo pasado se cerró con 3 millones, casi 3.400.000 quintales, a un precio promedio por debajo de lo que habíamos hecho anteriormente. Este, por precios bajos, creo que fue el precio promedio 130 y algo de dólares por cada quintal. Pero fue un buen año en términos de producción, porque fue récord para Nicaragua. Entiendo que mucho café nuevo que se había sembrado cuando el tiempo del problema de la arroya comenzó a producir el año pasado y eso provocó, generó un incremento en la producción nacional. José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, además detalló que en cuanto a la producción del ciclo cafetalero 2019-2020, no esperan los resultados que se obtuvieron del ciclo anterior. Considera que tendrán una reducción de un 12%. Ahora, la producción, que es a lo que quiero llegar, la producción de café el próximo año, se termina el 30 de septiembre de 2020, no creo yo, por lo menos, no veo la posibilidad de que volvamos a repetir más de 3 millones de quintales, debido precisamente al encarecimiento de los agroquímicos que no se ha venido fertilizando en 2018, en el 2019 y eso genera una debilitación, un debilitamiento de las plantas, de las plantaciones. Por lo tanto, la expectativa de rendimiento es baja. Creemos nosotros que podemos tener una reducción de un 12% con relación a los 3.4. que podría ser casi los 3 millones, un poco menos de los 3 millones de quintales el próximo año. Se estima que en Nicaragua hay unas 235.000 manzanas de café. Noticias 12, Teresa Reyes.